En Saint-Devot, ahí, claro, pegó todo con el lado izquierdo y se rompió la suspensión, trasera y creo que la delantera también, pero la trasera evidentemente, Juana, allí con el golpe en la parte posterior, en Saint-Devot, uno de los peores lugares para pegarse, el peor es para el auto, ¿no?